No lo hemos hablado con los jugadores porque no es momento, porque todavía ni está sorteado la Copa. Nosotros confiamos en poner y trabajamos en poner a Boca todos los días un escalón más arriba, pero decir vamos a ganar la Copa Libertadores es mentir. Sí que la vamos a jugar y que vamos a luchar para dar lo mejor, pero es la Copa Libertadores, nos vamos a enfrentar con equipos, por ejemplo, los brasileros, juega Gremio, juega Corinthians, juega Palmeiras, todos equipos grandes, todos equipos importantes. Así que no podemos decir la vamos a ganar porque es mentir. Sí, totalmente. Es una Copa de equipos argentinos, está River, está Banfield, está Estudiantes. Está Racing. Bueno, hay que ver qué pasa con Independiente, está Racing, así que es una Copa difícil como es el torneo nuestro y sabemos la exigencia que tiene Boca, pero no podemos ni exagerar ni mentir.